Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos de Colectivos. En primer lugar, permítanme me presento, mi nombre es Miguel Ruiz, soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de acá, de la Universidad Central donde estamos. En segundo lugar, felicitarles por el trabajo extraordinario que han hecho en este año y medio de existencia y al igual que otros colectivos de comunicación han venido a enriquecer enormemente el espacio comunicativo alternativo del Ecuador. Me gustaría compartirles brevemente una síntesis de lo que expuse ayer en un foro que organizaron los amigos del colectivo La Raíz, un foro que fue en la Universidad Católica donde participaron el periodista Alexis Moncayo, la dirigenta de la CONAIE, Naira Chalán, y la profesora Adoración Guamán. El foro fue sobre el paro, sobre el contexto, sobre sus implicaciones y sus consecuencias. Bueno, básicamente lo que yo decía ayer es que este paro tiene que ser entendido en el contexto más amplio de las luchas de los pueblos latinoamericanos contra el proyecto neoliberal. Un proyecto que si bien no logró detenerse del todo durante los años pasados, durante la década pasada, sí logró contenerse de una u otra manera a través de diferentes iniciativas que vinieron tanto de abajo, de los movimientos populares, pero también de los proyectos que encarnaron algunas coaliciones electorales que de vinieron gobierno. Estos gobiernos llamados postneoliberales, que en alguna u otra medida tomaron mayor o menor distancia de los postulados neoliberales. Bueno, los resultados del paro, los más inmediatos, es que el proyecto neoliberal no se ha detenido en el Ecuador. El proyecto neoliberal continúa y de hecho se va a profundizar. Ante esto surgen varias preguntas. Una muy importante es, ¿qué va a ser el bloque popular para intentar detener este proyecto? Y ahí hay grandes retos. Hay grandes retos porque hoy tenemos a un bloque popular dividido, fragmentado, con algunas desconfianzas. A mí en particular me parece que es necesario volver a tejer puentes, a crear espacios de comunicación, de confianza, a rever los errores del pasado, para que las diferentes fracciones, corrientes y movimientos del tejido social ecuatoriano puedan volver a enarbolar un proyecto no sólo de resistencia al neoliberalismo, sino un proyecto nacional de largo plazo, basado en los principios de la justicia, de la equidad, de la dignidad de todas y todos los ecuatorianos. ¿Cómo ves los procesos progresistas en Latinoamérica que están volviendo al poder? El caso de Argentina, ha habido una respuesta interesante en Colombia, lo que está sucediendo con Andrés Manuel López Obrador. ¿De qué manera pueden incidir estas respuestas progresistas donde están llegando al poder y que puedan servir de lecciones para lo que podría suceder en el 2021 en Ecuador? Bueno, yo valoro positivamente todos estos movimientos, tanto los que vienen de abajo, los que son movimientos de calle, como el chileno, que si bien no han logrado conseguir sus dos principales objetivos, que es la destitución de Piñeira y sobre todo la creación de una nueva constitución a través de un proceso constituyente, tanto ese tipo de expresiones como las expresiones de carácter electoral que de una u otra manera han vuelto a colocar en los espacios de poder formal del Estado a corrientes que toman distancia del neoliberalismo, son una buena señal, es un buen indicio de que América Latina nunca ha dejado de estar despierta y luchando contra los poderes que la oprimen. ¡Gracias!